Si yo te encargo, o mejor te escaparé yo Y un segundo más que tiempo se acabará Dice, solo déjame decir un par de cosas Quiero confesarte que todo el mundo Y cuando me miras así, yo no sé qué decir Solo eso decir, a mi vida tú le das ese imperdicio Y si te acuerdas cuando me voy a ser que yo La noche como tu chaco, como tu chaco La noche como tu chaco, como tu chaco Me miras así, me creas así, tú no mucho Si yo no lo sue me te19, oh yeah Ya que sé que lo mejor es olvidarte Es imposible empezar mi vida aparte Tu mirada me persigue a donde vayas Solamente vengo a la ventana Aunque era tanto en ti No puedo decirte Las escuelas tan típicas que llegan con sus sueños A la ventana y por su lado Yo no puedo ir con el corazón Yo no puedo ir conmigo Yo, yo nada que se choca Yo nativoмерикantes Yo no puedo mirar Y yo no puedo ir conmigo Y yo tu no puedo ir conmigo Y yo tu no puedo ir conmigo Llesias encender Un syncopio Yo no puedo ir conmigo Un syncopio Buenas noches arriba Siempre lo haces Cómo no me te diré Si me te desordenas Siempre lo haces Mi mundo en la cabeza Siempre lo haces Die mirren l głos Siempre lo haces Siempre lo haces Mi mundo en la cabeza Va a brincar Mi mundo en la cabeza UuuN De esta locución ega No teNE Learn Yo欣ión! Gracias por ver el video.